La sincera confesión de Ana Lallesca sobre su noviazgo con Rafael Amaya. La actriz habló en una reciente entrevista sobre la relación de pareja que mantuvo hace años con el protagonista de la superserie El Señor de los Cielos. Ana Lallesca concedió recientemente una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda, en la que habló largo y tendido sobre su vida y su carrera. La actriz de exitosas telenovelas como La Madrastra y Querida Amiga recordó sus primeros años de vida en la ex Unión Soviética, su llegada a México cuando aún era una niña y sus inicios en la televisión. La Lallesca, que cuenta con más de un millón de seguidores solo en Instagram, también hizo durante la charla con la periodista varias confesiones acerca de su vida amorosa. La actriz reconoció que tuvo muy pocos novios durante su juventud, hasta el punto que su primer novio formal, que fue Rafael Amaya, no llegó a su vida hasta los 24 años. Rafa fue mi primer novio en la vida, digo, había tenido ahí mis noviecitos de ya sabes, me gustó este y ahorita salimos, pero novio, 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 no, se sinceró. Preguntada acerca del motivo de su ruptura con el protagonista de El Señor de los Cielos, Lallesca señaló que éramos muy felices y buscábamos cosas diferentes. Él se fue a trabajar a España, yo me quería ir a trabajar a Estados Unidos, o sea, como que se separaron nuestros caminos y al final y al cabo éramos muy diferentes. explicó, nos queríamos mucho, nos llevábamos muy bien, pero caminos diferentes, necesidades diferentes, aseveró la actriz, quien lleva varios años alejada de las telenovelas.